Yo soy nacido en Jalito, mis padres son de Durango, para dejar en mi cuna, en esta popa no he vivido, he criado en el portobanco, mi familia es de pesados, hoy ha venido a los antiguos, que en los años no he llevado. El tío nació en la sierra, en Tamazú, la parrilla, hicimos en Julián, la tierra de Canarias, lo dicen los coroneros, que somos de alto rato, las pruebas han robado, en México y el extranjero. Esta vez que estoy contando, de ver desde que me llegaron, el extranjero los mandaron, de ala ya me saldaron, y le toco a este barro, otro viaje me encargaron, que les llevan a la palabra, que no voy a garantizarlo, que tengo que reafocarlo, la reza ya va a empezarlo, que me despido tomando, por el rey que me ha exhalado.